¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. 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 El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, el se mueve, el se mueve. El se mueve, 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 el se mueve. de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene Elías a librarte mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz y entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron Padre gracias por tus palabras Espíritu Santo de Dios Aleluya Padre ayúdanos a vivir tus palabras Espíritu Santo y a dar por ella Espíritu de Dios Aleluya Padre Señor que la tengamos Señor por práctica y la guardemos en la tabla de nuestro corazón Espíritu Santo en el nombre de Jesús Aleluya Amén, Amén, Aleluya Dios va Jesús Espíritu de poder 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 ¡Gracias! 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 y 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 pero tú cumpliste tu obra cuando tú estabas en tu cuarto que tú sentías que te iba a dar un infarto de tanta carga que sentías pero viene honra de parte de Dios no es lo mismo que tú te pongas que te pongas Dios hay gente que mira la apariencia pero Dios ve más allá Samuel estaba mirando la apariencia Samuel estaba mirando lo grande la belleza natural pero Dios veía que había un David que iba a sustituir y el tiempo de Dios a tu vida llegará a usar vamos a estar cantando el último amor yo soy sobreviviente del reino de los cielos yo soy sobreviviente aleluya este coro Dios me lo dio en un proceso santo serse me dijo así tú eres sobreviviente del reino de los cielos 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 que sobreviviente del reino de los cielos que no va a retroceder, aleluya que no eres sobreviviente, que no eres sobreviviente Aleluya pero eso solo contar en la irada porque lo sobreviviente sufre pero no mueres así, yo www.majuacara, vosotros y yo que no lo mata, yo que no lo mata son mentiras huéss 거ches y yo como él yo como él yo como él y 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